Y bueno, a nivel de pareja es increíble poder vivir este sueño con tu pareja, compartir momentos, sobre todo también en la ciudad del amor, ¿no? Que se dice. Y estamos encantados con la experiencia, con la compañía y con los entrenamientos. Bueno, un poco de lo mismo que Noemí. Es una experiencia, pues, que va a ser inolvidable, ya no solo porque participas en los Juegos Olímpicos, sino porque participas con tu pareja, ¿no? Y esto muy poca gente lo puede decir. Y estoy muy contento de ello y muy orgulloso también de que ella y yo hayamos sido los primeros en participar en Trapolín representando a España.